Hoy en el canal de nuestro Neverland vamos a ver unos fragmentos del espectáculo Nicky's Christmas Big Bang. Esperamos que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 No olvidéis que para mayor información podéis acceder a nuestro foro a través de www.nuestroneverland.com ¡Un saludo y hasta la próxima!